Hola, vamos a tener hoy la clase décima del curso que corresponde a la segunda unidad. Hola, vamos a tener hoy la clase décima del curso. Y de acuerdo con ese principio, definimos en un punto de continuo lo que llamamos el estado de esfuerzos. El estado de esfuerzos en un punto de continuo. Después de eso, nos preguntamos cómo representar matemáticamente dicho estado de esfuerzos. Y esa pregunta nos condujo a la relación de esfuerzos de Cochí. La relación de esfuerzos de Cochí nos permite, de alguna manera, representar el estado de esfuerzos en un punto. La relación de Cochí la formulamos matemáticamente, como ven ustedes en el tablero. Lo que vamos a hacer a continuación es reescribir esa relación de Cochí. Estas expresiones a las que ya habíamos llegado en la clase anterior, se pueden reorganizar matricialmente de la siguiente manera. O sea, yo puedo decir, tratar el lado izquierdo de estas ecuaciones como un vector. Y el lado derecho como el producto entre un vector y una matriz. Haciendo eso, simplemente reescribiendo eso, llegamos a esta expresión. El vector de esfuerzo que tenemos al lado izquierdo es igual al producto entre, esto es producto escalar, entre el vector N, que sabemos es un vector normal a alguna superficie con la que está asociada el vector de esfuerzo. Y además es un vector unitario. Este es N. Y a la derecha, pues, y al lado de este nos quedaría una matriz cuyas componentes son las componentes de los tres vectores de esfuerzo asociados con las tres direcciones de algún sistema de referencia. Recuerden que estos vectores E1, E2 y E3 son vectores unitarios, ortogonales entre sí. Son vectores que están en las tres direcciones coordenadas de algún sistema de referencia que hemos denotado como X1, X2, X3. Entonces, la relación de Cochi se puede, esta relación se puede reescribir matricialmente de esta manera. Vamos ahora a redefinir cada una de las componentes de esta matriz. Las vamos simplemente a renombrar de la siguiente manera. Ya no vamos a decir T, I, E, J, sino que cada una de esas componentes las vamos a llamar S. Esta S la podemos recordar porque se refiere a estrés, que es la palabra para esfuerzo en inglés. Y J, I son respectivamente, pues, el subíndice que aparece en el vector normal asociado con el vector de esfuerzo, eso es J. Y, I, se refiere a el subíndice de la componente T que estamos nombrando. O sea, renombrando así cada una de las componentes de esta matriz, obtenemos, digamos, esta nueva expresión, donde lo único que hemos cambiado es la matriz. Por ejemplo, esta componente que estoy indicando acá, esta componente que estoy encerrando, se llamaba T2, E1. De acuerdo con esta nueva escritura, esa componente ya va a ser la componente S1, 2. Esta componente que estaba, que estoy encerrando, se llamaba T1, E3 y ahora se va a llamar S3, 1. Entonces, lo único que hice fue redefinir, renombrar esas componentes que están ahí. Esta expresión que ven abajo, esta expresión matricial, sigue siendo una expresión de la relación de esfuerzos de Cauchy. Lo que sucede ahí es que esa matriz, esa matriz con componentes S1, 1, S1, 2, etcétera, es lo que llamamos el tensor de esfuerzos. Esa matriz es el tensor de esfuerzos. Luego, en la relación de Cauchy aparece el tensor de esfuerzos. El tensor de esfuerzos asociado con el estado de esfuerzos en un punto de continuo. En síntesis, podemos escribir la relación de esfuerzos de Cauchy de forma muy sintética, como ven aquí abajo. O sea, toda la relación de esfuerzos de Cauchy, estas tres fórmulas a las que habíamos llegado en la sesión anterior, se pueden escribir todas de forma muy compacta, como la expresión que ven aquí abajo. Que indica que el vector de esfuerzo T, asociado con cualquier dirección indicada por este vector unitario N, el vector de esfuerzo T, asociado con ese N, es igual al producto escalar entre ese vector N y el tensor de esfuerzos. En adelante, seguramente cuando usemos la relación de Cauchy, la vamos a usar en esta forma compacta, porque es mucho más sintética, para no estar escribiendo las ecuaciones anteriores. Entonces, en adelante, cuando nos refiramos a la relación de Cauchy, estaremos pensando en esta relación que ven ahí, donde, resalto, aparece el tensor de esfuerzos. Una conclusión importante de esto que hemos hecho hasta ahora es lo siguiente, y les voy a dejar a ustedes como tarea completar esas expresiones. Lo vamos a hacer aquí juntos, más bien. De acuerdo con lo que hemos dicho hasta ahora en esta segunda unidad, podemos concluir que, uno, matemáticamente podemos representar el estado de esfuerzos en un punto de continuo, mediante qué? ¿Qué responderían ustedes acá? Mediante un tensor de esfuerzos. ¿Sería equivalente decir ahí un tensor de esfuerzos a decir un vector esfuerzo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sería equivalente responder ahí un tensor, un vector esfuerzo en vez de un tensor de esfuerzos? No sería correcto decir un vector esfuerzo. ¿Por qué? Porque es que un vector de esfuerzo es un único vector. En cambio, en un tensor de esfuerzos está representado todo el estado de esfuerzos. Y en ese estado de esfuerzos, ¿cuántos vectores de esfuerzo hay? Infinitos. Entonces, es muy diferente decir un vector esfuerzo a decir un tensor de esfuerzos. La relación de cochinos conduce a esta conclusión, que es una respuesta a las preguntas que nos hemos venido formulando a lo largo de estas clases. Ahora, en otras palabras, conocido, vamos a ver que en un punto de continuo podemos conocer cualquier vector de esfuerzos del estado de esfuerzos en ese punto. ¿Conocido qué? Conocido el tensor de esfuerzos. Esto es lo mismo que acabamos de decir en uno, pero en otras palabras. O sea, conocido el tensor de esfuerzos en un punto de continuo, porque el tensor de esfuerzos está asociado con un punto de continuo. Podemos conocer cualquier vector de esfuerzo del estado de esfuerzo del estado de esfuerzos en ese punto. En esa matriz que es el tensor de esfuerzo, está contenida la información necesaria para conocer cualquier vector de esfuerzo del estado de esfuerzos en un punto. En esas nueve componentes que conforman el tensor de esfuerzo, está toda la información para eso. Esa es una conclusión muy importante y noten que eso responde las preguntas que nos hemos hecho acerca de qué pasa al interior de un continuo bajo la acción de fuerzas y sabiendo que eso que pasa se puede expresar diciendo que aparece un cierto estado de esfuerzos y que ese estado de esfuerzos contiene un número infinito de vectores de esfuerzo. Ahora sabemos cómo representar ese estado de esfuerzo, ¿cierto? Cómo representar esos infinitos vectores de esfuerzo. Otra manera de decir esto está, por ejemplo, en el libro de Meis y Meis, que estamos consultando mucho en esta unidad y quiero leerla literalmente con ustedes. Es un apunte de la sección 3.3 del libro. Allá pueden leer más sobre estas cosas. Dice acá que si nosotros conocemos los vectores de esfuerzo sobre tres planos coordenados de cualquier sistema cartesiano en un punto P o equivalentemente las nueve componentes del tensor de esfuerzos en ese punto, nosotros podemos determinar el vector de esfuerzo para cualquier plano en ese punto. ¿Cómo así que si nosotros conocemos los vectores de esfuerzo en tres planos coordenados de cualquier sistema cartesiano? ¿A cuáles tres vectores de esfuerzo se refiere esta primera parte? Los tres vectores de esfuerzo a los que se refiere esa primera parte son los vectores de esfuerzo cuyas componentes son estas que estoy señalando acá. Recuerden que estas componentes, en particular estas tres que estoy indicando en la columna, estas tres son las componentes de un vector de esfuerzo. ¿Cierto? Normal a un plano de un sistema cartesiano de referencia. Estas tres componentes de la segunda columna son las componentes de otro vector de esfuerzo normal a otro de los planos coordenados de referencia. Y lo mismo estas otras tres componentes. Entonces, cada una de estas columnas representa un vector de esfuerzo. Si conozco esos tres vectores de esfuerzo, entonces conozco el tensor de esfuerzo. Eso es lo que dice aquí al principio. Si nosotros conocemos los vectores de esfuerzo sobre tres planos coordenados de cualquier sistema cartesiano en el punto P, o equivalentemente, si conocemos las nueve componentes del tensor de esfuerzo en ese punto, entonces podemos determinar el vector de esfuerzo para cualquier plano en ese punto. Esto es lo mismo que hemos dicho en las dos conclusiones anteriores. Basta con conocer el tensor de esfuerzo para que podamos conocer cualquier vector de esfuerzo del estado de esfuerzo en un punto de continuo. Tarea, pensar sobre lo siguiente y responderlo por escrito. Recuerden lo que hemos dicho sobre el ejercicio de escribir las respuestas. Respóndanlo por escrito y lo podemos discutir más adelante. La tarea es responder esta pregunta. Un mismo estado de esfuerzo se puede representar mediante diferentes tensores de esfuerzo. ¿Por qué? Un mismo estado de esfuerzo se puede representar mediante diferentes tensores de esfuerzo. ¿Y por qué? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Piensen al respecto y traten de escribir, de desarrollar una respuesta por escrito. La información que necesitan para responder eso está contenida en todo lo que hemos dicho hasta ahora. Bueno, tal vez algunos de ustedes ya respondieron la pregunta, pero formulen su respuesta por escrito, por favor. Bueno, con esto hasta aquí cerramos un poco las preguntas que hasta ahora nos hemos formulado, ¿cierto? Acerca de los esfuerzos en los continuos. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser avanzar en el desarrollo de la modelación matemática de estas cosas que estamos diciendo. Vamos a avanzar en la formulación matemática de, por ejemplo, el tensor de esfuerzos, la relación de Cochi, etc. Para hacer eso necesitamos como punto de partida establecer unas condiciones, unas convenciones generales para las componentes de esfuerzo. En adelante vamos a usar estas convenciones a menos que especifiquemos lo contrario. Entonces vamos a asumir en nuestro grupo y en nuestro trabajo de aquí en adelante estas convenciones como generales y las vamos a mantener implícitamente a menos que digamos lo contrario. Entonces, como parte de estas convenciones vamos a llegar a diferenciar estas cosas que están enumeradas ahí o que están listadas ahí. Por ejemplo, vamos a distinguir o es necesario como parte de estas convenciones tener presente la diferencia entre punto de continuo y elemento de continuo. Ahorita vamos a desarrollar cada uno de estos puntos, pero quiero resaltar lo que es importante distinguir. No va a ser lo mismo hablar de un punto de continuo de hablar de un elemento de continuo. Enseguida aclaro eso. Vamos a distinguir entre caras positivas y negativas. Van a ver que vamos a estudiar con frecuencia partes de un continuo que tienen la forma de un paralelepípedo. Por ejemplo, un cubo. Y ese cubo tiene diferentes caras. Y esas caras van a ser algunas positivas y algunas negativas. Y es importante reconocer esa diferencia. Ahora, vamos a nombrar las componentes del tensor de esfuerzos. Y eso va a depender de las caras en las que ubicamos esas componentes, entre otras cosas. Entonces, vamos a establecer una convención para nombrar las componentes del tensor de esfuerzos. Vamos a distinguir entre componentes normales y componentes tangenciales. Esas componentes del tensor de esfuerzos se pueden clasificar en esas dos categorías. Algunas son normales y algunas son tangenciales. Vamos a ver cómo. Ahora, a esas componentes del tensor de esfuerzos también se les puede asignar un signo. Algunas serán positivas y algunas serán negativas, por convención. Vamos a ver cómo se asigna ese signo. Y en algunos casos nos vamos a referir a componentes que son de tracción y componentes que son de compresión. Y eso también va a ser necesario distinguir. Les dejo de una vez como tarea el ejercicio de reconocer lo anterior. Es decir, reconocer esas diferencias. Después de esta clase, háganse ustedes mismos la pregunta. Sé distinguir entre componentes normales y tangenciales. Sé distinguir tracción de compresión. Sé cuándo una componente es positiva y cuándo es negativa. Sé cómo llamar a una componente dependiendo de sus características. Entonces, la tarea es hacerse esas preguntas y verificar que sean capaces de reconocer esas diferencias. Entonces, vamos a empezar a desarrollar estas cosas. Bueno, lo primero es que es importante distinguir entre un punto de continuo y un elemento de continuo. Vamos a conversar un poco sobre esto que está acá. Una cosa va a hacer hablar de punto de continuo y otra cosa va a hacer hablar de elemento de continuo. Ustedes saben que en un punto de continuo podemos definir un estado de esfuerzo y ese estado de esfuerzo lo podemos representar con un tensor. En la primera unidad habíamos hablado de un punto de continuo como, por ejemplo, una partícula del continuo. Ese punto de continuo es un elemento, si quieren piénsenlo como un elemento de volumen o una cantidad de materia que es la mínima cantidad de materia o el volumen más pequeño que consideramos sin salirnos de la mecánica de continuos. Ese es un punto de continuo, una partícula del material que estemos estudiando. Cuando digamos elemento de continuo, nos vamos a estar refiriendo a una porción del material que contiene en general varios o muchísimos puntos de continuo. Cuando hablemos, repito, de un elemento de continuo, así sea infinitesimal, es decir, así sea muy pequeño, nos vamos a estar refiriendo a un bloque de material, a una porción del material que contiene más de un punto de continuo, ¿cierto? En un elemento de continuo hay un número que puede ser muy grande de puntos de continuo. Entonces, esa diferencia la tenemos que tener presente. Por ejemplo, para lo siguiente, podemos definir, o sea, un tensor de esfuerzos representa en general el estado de esfuerzos en un elemento de continuo. No, no necesariamente, ¿cierto? En cambio, en un punto de continuo sí puedo tener un tensor de esfuerzos que representa el estado de esfuerzos en ese punto. Entonces, podemos pensar en un punto de continuo como un paralelepípedo, como el que ven acá. Podemos pensar en un punto de continuo como algo así, ¿cierto? Imaginarlo así, como un paralelepípedo, orientado de acuerdo con algún sistema de referencia que podemos definir arbitrariamente. Ahora, en un punto de continuo, si esto es una representación de un punto de continuo, entonces no le vamos a asignar dimensiones. ¿Cierto? Esto es una representación solamente conceptual. Pero en un punto de continuo no vamos a hablar de cuáles son las dimensiones de ese paralelepípedo, o sea, cuánto mide una arista de estas, o cuánto volumen tiene ese punto de continuo, porque sabemos, por la concepción de lo que es un continuo, que no vamos a considerar ninguna porción del material menor que ese punto de continuo. Entonces, en un punto de continuo no tiene sentido hablar de dimensiones. Ahora, en este punto podríamos tener un estado de esfuerzos representado con un único tensor de esfuerzos. O sea, con ese tensor de esfuerzos representamos ese estado de esfuerzos. Ustedes me van a decir, de acuerdo con la tarea que pusimos ahorita, si ese mismo estado de esfuerzo se podría representar con varios tensores. Ustedes van a desarrollar esa tarea. Ahora, por lo mismo que estoy diciendo, en un punto de continuo no tiene sentido hablar de diferencias entre las caras. ¿Cierto? No tendría sentido decir que yo tengo, por ejemplo, un punto acá, donde hay un tensor de esfuerzos y un punto en la cara opuesta donde hay otro tensor de esfuerzos. No, eso no tiene sentido, repito, porque si esto es un punto de continuo, para ese punto de continuo solamente tengo un estado de esfuerzos que represento con algún tensor de esfuerzos. En cambio, si vamos a pensar en un elemento de continuo, también podemos pensar en ese elemento como un paralelo epípedo, pero en ese caso, sí va a ser importante considerar las dimensiones del elemento. ¿Cierto? ¿Cierto? Porque en ese caso, sí nos va a interesar la posibilidad de que en un punto por acá haya un cierto estado de esfuerzos y en un punto por acá haya otro estado de esfuerzos. En ese caso, en el punto de la derecha, yo puedo tener un tensor que es diferente al que tengo acá, o en general, puedo tener un estado de esfuerzos en el punto de la derecha que es diferente al que tengo a la izquierda. Siempre es así, no necesariamente. ¿Por qué? Porque a veces en un elemento de continuo, todos los puntos están en el mismo estado de esfuerzos. ¿Cierto? Eso puede pasar. Puede pasar que el estado de esfuerzos sea el mismo en todos los puntos de un elemento de continuo. Pero eso va a depender de las particularidades del problema que uno esté estudiando. En ese caso, podríamos hablar de homogeneidad, ¿cierto? Si hay homogeneidad, entonces el estado de esfuerzo sería el mismo en todas partes. Pero eso no siempre es así. Entonces, repito, cuando consideramos un elemento de continuo, ahí sí vamos a considerar las dimensiones del elemento. Vamos a considerar la posibilidad de que haya estados diferentes, estados de esfuerzo diferentes en diferentes puntos del elemento. Y vamos a considerar, por ejemplo, la diferencia entre las caras de ese paralelepípedo que ven ahí. Entonces... ...aplicar demasiado las figuras que hagamos. Pero sabremos que si estamos hablando de un elemento de continuo, tenemos en cuenta las dimensiones. ¿Listo? Segundo punto de nuestra lista de cosas importantes por diferenciar en las convenciones. Vamos a ponerle nombre a las caras. A las caras de un elemento de continuo. Vamos a ponerle nombre a cada una de las seis caras de este elemento. ¿Cómo le vamos a poner nombre? Miren, cada cara de ese elemento se va a llamar en general D, S, I. Indicando que se trata de un elemento diferencial de área, porque en general vamos a estudiar elementos infinitesimales de continuo. E, I, se va a referir o va a identificar la dirección, la dirección, no el sentido, en general la dirección de un vector que sea normal a la cara. O sea, I puede ser o uno, o dos, o tres. Y, por ejemplo, este sería un vector cualquiera normal a esta cara. ¿Cierto? Normal a la cara que estoy señalando. ¿En qué dirección está este vector? Está en dirección dos. Entonces, esta cara que tengo aquí se va a llamar D, S, dos. Un vector normal a la cara opuesta, un vector que esté aquí atrás, ¿en qué dirección está? También está en dirección dos. Entonces, esa cara también se va a llamar D, S, dos. ¿Cuál es la diferencia entre la cara de la derecha y la cara de la izquierda? La diferencia es el signo. La diferencia es que también vamos a reconocer las caras con un signo. Les vamos a poner aquí un signo más o menos. Dependiendo, ahí sí, del sentido que tenga un vector que sea normal a la cara y orientado hacia afuera de la cara. O sea, un vector como los vectores que ven ahí. Este vector es normal a la cara y orientado hacia afuera de la cara. ¿En qué sentido está con respecto al sistema de referencia? En el sentido positivo. Entonces, esta es una cara de S, dos, positiva. Este vector que es normal a la cara y orientado hacia afuera de la cara está en el sentido negativo del sistema de referencia. Entonces, esta será la cara de S, dos, negativa. De la misma manera podemos nombrar todas las otras caras. A ver, cuidado. Yo lo que estoy diciendo acá no es que esto sea un vector. Yo estoy dibujando simplemente un vector normal a la cara orientado hacia afuera. Y junto al vector estoy poniendo el nombre de la cara. ¿Cierto? DS2 más es un área, es un elemento diferencial de área. ¿Listo? Este es el vector normal a esta cara. ¿Cómo se llama esta cara de arriba entonces? Es DS3 porque la dirección de ese vector es 3 y es positiva porque el sentido es en el sentido positivo del sistema de referencia. Esta cara de abajo sería DS3 negativa. La cara que está aquí atrás sería DS1 negativa. Y la cara que está aquí adelante sería DS1 positiva. y de esa manera tenemos o hemos nombrado las seis caras que puede tener un paralelepípedo como este que representa un elemento de continuo. Miren que aquí estamos pensando en un elemento de continuo porque estamos considerando las seis caras. ¿Listo? En nuestra convención así se van a llamar las caras. Este signo de las caras va a ser importante más adelante para seguir desarrollando nuestras convenciones. Ahora, en cada una de las caras, en cada una de esas seis caras, si estamos hablando de un elemento de continuo o en cada una de las tres caras que veamos, si estamos hablando de un punto de continuo, podemos definir las componentes SJI. Es decir, en cada cara podemos definir las componentes SJI. que son las componentes, o sea, tiene la forma de las componentes del tensor de esfuerzos en un punto. Así. Vamos a decir que una componente es SJI de la siguiente manera. El subíndice J identifica la cara donde está la componente. O sea, J identifica la cara donde está la componente. Y el subíndice I el subíndice I identifica la dirección de la componente. Entonces, una componente que se llame, por ejemplo, S1-2, ¿cómo se lee? S1-2 es una componente que está en una cara que se llama 1 y actúa en una dirección que es 2. ¿Listo? Así vamos a identificar las componentes SJI. y veamos eso por ejemplo en un punto de continuo. Supongamos que esto es representa un punto de continuo. Como representa un punto de continuo yo no voy a considerar las seis caras. Basta con que considere las tres caras que están visibles, digamos. Voy a dibujar ahí las componentes del tensor de esfuerzos definido para ese punto. Voy a dibujarlas primero y luego ustedes me van a ayudar a ponerle nombre. Las voy a dibujar así. Ese es normal. digamos que esas son las nueve componentes esto es una forma de representar las nueve componentes del tensor de esfuerzos en ese punto de representarlo gráficamente. Pongámosles nombres. ¿Cómo se llama esta que estoy señalando? Entonces se llama S. ¿En qué cara actúa? En una cara que se llama DS2. Es decir, en la cara 2. Entonces esto se llama S2. ¿Y en qué dirección actúa? En dirección 2 también. Entonces esto es S2, 2. Esta de arriba se llama S. ¿En qué cara actúa? Cara 2. ¿Y en qué dirección actúa? 3. Entonces esto es S2, 3. Esta se llama S. ¿En qué cara actúa? 2. ¿En qué dirección? 1. Entonces este es S2, 1. ¿Esta cómo sería? S, qué. Cara 3, dirección 2. Cara 3, dirección 1. Cara 3, dirección 3. Estas 3 actúan en la cara 1. Entonces todas estas 3 van a ser S1. ¿Cierto? Esta es S1 porque está en la cara 1 y 2 porque está en la dirección 2. Esta es S1, 3. Y esta es S1, 1. Y de esa manera tenemos las 9 componentes del tensor de esfuerzos definido para ese punto de continuo. ¿Tiene sentido aquí pensar en las componentes que están en las caras opuestas? No, insisto, porque esto es un punto de continuo. Entonces, esas son, esto es una representación gráfica de las componentes del tensor de esfuerzo en ese punto. ¿Listo? De esa manera llamamos o definimos las componentes de esfuerzo. Vamos ahora a clasificar esas componentes vamos a clasificar esas componentes en dos categorías. Algunas de esas componentes se van a llamar normales y otras se van a llamar tangenciales o cortantes. Intuitivamente es es posible deducirlo, ¿cierto? Entonces, componentes pueden ser normales las que son SIJ con I igual a J. Esas son las componentes normales y es evidente que se llaman normales porque estas componentes donde I es igual a J pues son normales a la cara en la que actúan. Las demás vamos a llamarlas tangenciales o cortantes. Vamos a usar ambos nombres. Estas son las componentes S perdón aquí invertí el subíndice SJI SJI con I diferente de J. Entonces hay dos tipos de componentes normales y tangenciales o cortantes. En el tensor de esfuerzos si escribimos aquí el tensor de esfuerzos S1 1 S1 2 S1 3 S2 1 vemos que las componentes que están en la diagonal principal son las componentes normales y las componentes que están por fuera de la diagonal principal son las componentes cortantes. es importante distinguir las dos categorías los dos tipos de componentes ahora vamos a estudiar mucho el tensor de esfuerzos y entonces vamos a estudiar mucho esa matriz que ustedes ven ahí sin embargo les quiero hacer una aclaración aquí acerca de las diferentes nomenclaturas que existen para escribir el tensor de esfuerzos porque es posible que ustedes en la literatura se encuentren el tensor de esfuerzos escrito de diferentes maneras nosotros vamos a usar generalmente esta representación es decir en la que las componentes tienen la forma SJI de acuerdo con lo que hemos dicho sin embargo existen otras nomenclaturas comunes por ejemplo es común encontrarse el tensor de esfuerzos escrito así sigma xx tau xy tau xz tau tau yx sigma yy tau yz tau zx tau zy y sigma zz en muchos en muchos en muchos libros ustedes se van a encontrar el tensor de esfuerzos así que han hecho y han cambiado el sistema de referencia x1 x2 x3 por xyz y han usado la letra sigma para las componentes normales y han usado la letra tau para las componentes cortantes es exactamente lo mismo que estamos diciendo con una escritura diferente entonces es muy posible que se encuentren escrituras así hay libros en donde llaman a todas las componentes sigma entonces sean cortantes o tangenciales se van a llamar sigma esta sería sigma xy sigma xz sigma yx etc hay libros donde llaman a todas las componentes tau etc etc hay diferentes nomenclaturas que son muy comunes pues una de las cosas que digamos que debemos aprender es a movernos entre diferentes nomenclaturas cierto para poder leer diferentes libros otro asunto es que las componentes sj del tensor de esfuerzos pueden ser positivas o negativas o sea hay componentes sj que son positivas y hay componentes que son negativas tengan en cuenta que cuando nos referimos a estas componentes estas componentes en última instancia son números o sea en un caso real de análisis esas componentes van a ser números cierto y esos números pueden ser positivos o pueden ser negativos vamos a ver de que depende entonces primero consideremos las componentes normales estas componentes normales son positivas o negativas dependiendo dependiendo de si son de tracción o compresión como así las componentes normales si esta es la superficie sobre la que actúan pueden ser así o así ambas son normales a la superficie pero cuando el sentido es hacia afuera de la superficie se dice que esta componente es de tracción y cuando el sentido es hacia adentro de la superficie se dice que esta componente normal es de compresión cierto tracción y compresión son entonces palabras que definen el sentido de una componente normal cierto dependen de si es hacia afuera o hacia adentro de la cara las componentes que son de tracción o sea las componentes S J y que son de tracción van a ser positivas en nuestra convención y las componentes S J y que son de compresión van a ser negativas en nuestra convención así se definen entonces los signos de las componentes normales vamos a ver cómo se definen los signos de las componentes tangenciales permítanme escribir aquí algo y les explico las componentes tangenciales en las caras positivas ya sabemos cómo se definen los signos de las caras son positivas cuando apuntan en el sentido positivo de los ejes coordenados y en las caras negativas son positivas cuando apuntan en el sentido negativo de los ejes coordenados aquí estoy hablando de cuándo son positivas entonces permítanme explicar esto a ver las componentes tangenciales en las caras positivas son positivas cuando apuntan en el sentido positivo de los ejes coordenados permítanme mostrarles aquí por ejemplo esta componente tangencial miren esta cara donde estoy marcando el punto es positiva o negativa es una cara positiva si yo dibujo esta componente tangencial esa componente tangencial está en el sentido positivo del eje de referencia entonces como esta cara es positiva y la componente apunta en el sentido positivo la componente como tal es positiva esta cara de atrás donde estoy dibujando esta componente es una cara que esta es la cara dos negativa cierto esa es una cara negativa estoy en cara negativa y tengo una componente que apunta en el sentido negativo entonces cual es el signo de la componente positivo una forma una forma de recordar esto es pensando que el signo que el signo de la componente esto es para las cortantes es un producto de signos entre el signo de la cara y el signo del sentido haciéndolo así es fácil de recordar entonces si yo tengo una componente en cara negativa que apunta en el sentido negativo la componente es positiva si yo estoy en una cara positiva y el sentido es positivo la componente es positiva si estoy en una cara negativa y el sentido es positivo la componente será negativa el ejemplo de eso es en la cara pensemos en la cara 3 negativa esta componente está en la cara 3 negativa signo de la cara es menos pero está en el sentido positivo entonces esta componente tiene signo negativo listo entonces para definir el signo de las componentes cortantes es necesario considerar el signo de la cara y considerar el signo del sentido en el que está en el que apunta la componente de esa manera puedo tener componentes positivas o negativas es decir yo aquí puedo agregar lo siguiente incluso para que nos familiaricemos con este tipo de escritura miren esta es una manera sintética que se usa a veces en la literatura para escribir esto ya les explico perdón aquí me equivoqué déjenme corregir yo lo iba a poner acá en las caras positivas miren esto se lee de la siguiente manera puedo leerlo así en las caras positivas son positivas ignoro el paréntesis cuando apuntan en el sentido positivo de los ejes coordenados o lo puedo leer leyendo los paréntesis es decir en las caras positivas son negativas cuando apuntan en el sentido negativo de los ejes coordenados lo mismo acá en las caras negativas son positivas cuando apuntan en el sentido negativo de los ejes coordenados o en las caras negativas son negativas cuando apuntan en el sentido positivo de los ejes coordenados a veces en la literatura ustedes se pueden encontrar esta forma de escribir y si uno no está familiarizado se puede confundir entonces por eso se las quise mostrar ahí ahí está dicho pues lo que acabamos de decir pero la forma más fácil de recordarlo es tal vez pensando en los signos de esta manera vamos a plantear un ejemplo de algo que es importante practicar ustedes van a tener que usar esto con frecuencia y por ejemplo en la clase siguiente vamos a tener que plantear esto muy rápidamente entonces para que uno lo pueda desarrollar rápidamente necesita practicar entonces se los recomiendo consideremos por ejemplo un punto de continuo un punto de continuo voy a ponerlo acá en un punto de continuo voy a dibujar las componentes de la siguiente manera por estar en un punto de continuo solamente voy a dibujar las componentes que están en las caras positivas no necesito considerar las seis caras del elemento el ejercicio consiste en ponerle nombre a cada una de esas componentes e indicar el signo que tienen cada una de esas componentes podemos hacerlo por partes como se llama esta componente que estoy indicando S22 que signo tiene es una componente para indagar sobre el signo tengo que pensar si es normal o tangencial entonces lo primero es identificar que es una componente normal como se define el signo de las componentes normales si es de tracción es positivo si es de compresión es negativo esta componente es normal de que de tracción como es normal de tracción esta componente es positiva indiquemos el signo aquí arriba esta de acá se llama S ¿cómo se llama? S21 cara 2 dirección 1 para pensar en cual signo tiene debo primero distinguir si es tangencial o normal esa es una componente tangencial como es tangencial el signo de la componente depende del signo de la cara y el signo del sentido ¿cuál es el signo de la cara donde está esta componente? positivo ¿y cuál es el signo del sentido? negativo entonces más por menos me da el signo de la componente que es menos esta componente que está aquí se llama S cara 2 dirección 3 está en una cara positiva perdón es tangencial está en una cara positiva y apunta en sentido negativo entonces más por menos menos ¿cómo se llama esta? cara 1 dirección 2 está en una cara positiva y está en sentido positivo entonces más por más más esta que está hacia abajo S 1 3 y está en una cara positiva y está en sentido negativo entonces más por menos menos esta que está aquí se llama S 1 1 cara positiva sentido positivo la componente es perdón me equivoqué esa es una componente normal como es normal y es de tracción es positiva esta componente que está aquí arriba se llama S cara 3 dirección 3 normal o tangencial normal como es normal el signo depende de si es de tracción o compresión como está orientada apunta hacia adentro de la cara es de compresión si es normal de compresión es negativo esta que estoy señalando se llama S S3 1 cara 3 dirección 1 está en cara es tangencial entonces su signo depende del signo de la cara y del signo del sentido está en cara positiva y el sentido es positivo entonces esta componente es positiva y esta que está acá se llama S3 2 está en cara positiva con sentido negativo entonces el signo es menos de esa manera hemos nombrado cada una de las componentes del tensor de esfuerzos en ese punto hemos interpretado el signo lo que significan los signos que pueden tener esas componentes tarea creo que se la están imaginando cambiar sistema de referencia y repetir si cambia el sistema de referencia cambian los nombres de las componentes y pueden cambiar los signos también tengan en cuenta para cambiar el sistema de referencia que este también digamos lo estamos haciendo así por definición y no hacerlo traería complicaciones el sistema de referencia debe estar orientado según la que llamamos regla de la mano derecha es fácil verificarlo miren para verificar que el sistema de referencia está orientado de acuerdo con la regla de la mano derecha pongan la mano así y pongan estos cuatro dedos hacia donde apunta el eje X1 o el eje X entonces en este caso X1 apunta hacia ustedes hacia afuera del tablero entonces yo pongo estos cuatro dedos hacia donde apunta X1 X1 con la palma de la mano con la palma de la mano orientada hacia donde está X2 entonces yo podría poner los dedos así o así y en ambos casos estoy cumpliendo eso de que los cuatro dedos apunten en la dirección de X1 cierto así o así están en la dirección de X1 entonces tengo que decidir hacia donde poner la palma de la mano pongan la palma de la mano hacia donde está X2 o sea ustedes van a ir de X1 hacia X2 con la palma de la mano donde está X2 X2 se extiende hacia la izquierda entonces debo poner la palma de la mano así entonces tengo X1 hacia ustedes X2 hacia la izquierda y este dedo les muestra X3 entonces X1 X2 X3 si X2 estuviera orientado hacia la derecha entonces el sistema de referencia sería X1 X2 y X3 tendría que ser hacia abajo vamos a dibujar ese que les acabo de decir acá eso es importante en adelante si yo pongo X1 normal a ustedes o sea como estaba este es X1 en el que teníamos X2 estaba hacia la derecha pongamos X2 hacia acá se puede claro que se puede los sistemas de referencia se pueden definir arbitrariamente pero después de que yo defino X1 y X2 X3 no lo puedo definir hacia donde quiera X3 lo tengo que definir de acuerdo con la regla de la mano derecha entonces como sería y miren X1 apunta hacia ustedes y X2 apunta hacia la derecha entonces X3 debe estar apuntando hacia abajo entonces este puede ser otro sistema de referencia este puede ser uno de los 100 sistemas de referencia con los que van a repetir esta tarea ustedes se inventan los otros 99 cierto lo que les quiero decir con eso es que vale la pena practicarlo porque en la clase entrante verán que vamos a poner nombres de componentes y vamos a hacer juegos con la mano derecha etcétera etcétera muchas veces y si no tenemos habilidad con eso nos vamos a perder fácilmente en el desarrollo entonces practiquen por favor hagan esta tarea no para después sino para pasado mañana para la próxima clase hagan la tarea que la van a necesitar en la próxima clase no hacer la tarea nos pone en peligro de que la próxima clase sea muy pesada porque nos vamos a perder en esto y entonces lo demás tal vez no lo vamos a entender entonces como no queremos que eso pase practiquemos bastante hagamos otro ejemplo pero ya no en un punto de continuo sino en un elemento de continuo es decir considerando las seis caras yo no voy a poner las dimensiones para no complicar innecesariamente el dibujo pero si voy a decir aquí que esto es un elemento de continuo entonces como es un elemento de continuo yo sé que tiene sentido hablar de las seis caras que hay múltiples puntos de continuo ahí etcétera etcétera voy a dibujar algunas componentes de esfuerzo en cualquier parte voy a dibujar por ejemplo esta 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 voy a dibujar las que están en la cara opuesta digamos esta por ejemplo el ejercicio consiste en ponerle nombre y signo a cada una de esas componentes ¿cierto? es lo mismo que acabamos de hacer entonces ¿cómo se llama esta componente? cara dos sentido dos para poner el signo lo primero es decidir si es normal o tangencial esta es una componente normal como es normal el signo depende de si la componente es de tracción o compresión esta es una componente de tracción entonces es positiva esta se llama S 2 1 para poner el signo primero decido si es normal o tangencial esta es tangencial si es tangencial el signo depende tanto del signo de la cara como del sentido ¿en qué cara está esta componente? está en cara positiva el sentido es negativo entonces la componente es negativa esta se llama S 2 3 está en cara positiva en sentido negativo es tangencial entonces el signo es negativo esta que está aquí abajo se llama como esta se llama S 3 2 está en cara 3 en dirección 2 para decidir sobre el signo primero me fijo reconozco que es tangencial no normal como es tangencial pienso en el signo de la cara y en el signo del sentido esto está en cara negativa y está en sentido negativo entonces menos por menos más esta que está aquí abajo se llama S 3 3 es normal y es de tracción por lo tanto es positiva esta que está aquí se llama S 3 1 es tangencial está en cara negativa y está en sentido negativo entonces menos por menos me da el signo de la componente que es más esta que está acá se llama S 2 2 es normal y es de tracción por lo tanto es positiva esta que está aquí arriba se llama S 2 3 es tangencial está en cara negativa y está en sentido positivo entonces menos por más menos y esta que está aquí abajo se llama S 2 1 está en cara negativa y está en el sentido negativo entonces menos por menos más esta es de arriba S 3 3 es normal es de tracción entonces es positiva esta se llama S 3 1 es tangencial está en cara positiva y está en el sentido negativo entonces más por menos menos y esta que está acá se llama S 3 2 está en cara es tangencial está en cara positiva y en sentido negativo entonces más por menos menos de esa manera hemos nombrado y le hemos asignado un signo a cada una de las componentes de esfuerzo que aparecen en este elemento de continuo la tarea repito insisto es hacerlo unas 500 veces cambiando el sistema de referencia o elijan otras componentes las que se imaginen en cualquiera de las 6 caras y ponganle el nombre ojo que la tarea no solamente tiene por objetivo que lo logren hacer la tarea tiene por objetivo que lo logren hacer ágilmente ágilmente porque vamos a hacer desarrollos relativamente largos en los cuales esto es solamente el primer paso entonces si yo tengo media hora para hacer un desarrollo y me gasto 20 minutos poniendo nombres posiblemente no voy a lograr hacer lo demás entonces la tarea consiste en ganar agilidad para hacer esto como se gana agilidad para hacer algo así cuando ustedes quieren aprender a jugar un juego de video mejor y mejor y mejor que es lo que hacen practicar horas y horas y horas bueno así mismo se gana agilidad para hacer esto que es como un juego yo a veces les he dicho hasta jueguen a hacer carreras entre ustedes cierto pongan un mismo cubo trán y se lo ponen y lo miran tres y el que primero lo haga y lo haga bien cierto bueno se puede jugar con esto es un juego ayúdense si quieren de de una caja por ejemplo para lo que vamos a hacer la clase entrante una caja ayuda a visualizar digamos las cuestiones espaciales que hay que visualizar ahí entonces podemos usar elementos así como para practicar aunque cuando tengamos que hacer pruebas sobre esto lo vamos a tener que hacer mentalmente porque la idea es que también mejoremos digamos nuestro razonamiento nuestra capacidad de hacer razonamiento espacial otro ejemplo diferente este ejemplo ya no tiene que ver con ponerle nombre a las componentes de esfuerzo sino con aprovechar la relación de cochi cierto aprovechar la relación de cochi voy a escribirles acá digamos supongamos que en un punto de continuo el tensor de esfuerzos está dado por la siguiente matriz en un punto de continuo el tensor de esfuerzos estado por esta matriz 21 menos 63 42 este es el tensor de esfuerzos que representa el estado de esfuerzos en un punto y es muy importante caer en la cuenta que el tensor de esfuerzos las componentes del tensor tienen que tener unidades unidades de que unidades de esfuerzo sabemos que los esfuerzos se pueden cuantificar en pascales esta unidad es megapascales ¿cuántos pascales hay en un megapascal? ¿cuántos pascales hay en un megapascal? no debe haber dudas sobre eso se acuerdan que hace tiempo hablamos de la importancia de hacer unas tareas sobre unidades eso se va a empezar a ver reflejado en lo que sigue entonces las unidades de este tensor son megapascales dado este tensor nos piden primero pues hallar primero el vector esfuerzo sobre un plano en p p es el punto de continuo donde está definido ese tensor que tiene vector normal 3 e1 más 6 e2 menos 2 e3 hagamos esto primero repito repito dado este tensor de esfuerzos en un punto p de continuo encuentre el vector esfuerzo definido sobre un plano en el punto que tiene este vector normal que hay que hacer lo primero es recordar que la relación de cochí nos permite responder esta pregunta entonces lo primero que se nos viene a la cabeza esto es la cabeza por dentro estoy pensando todavía no estoy escribiendo se me viene a la cabeza lo importante que es la relación de cochí que es esta cierto que me permite conocer el vector de esfuerzo asociado con cualquier vector n dado el tensor en el ejercicio me están dando el tensor me están dando información para obtener n y me están preguntando por este entonces lo que hay que hacer es simplemente aplicar la relación de cochí ¿quién es n? pregunta n es que opinan de esto n igual a 3 6 menos 2 que opinan de esto como voy ahí porque voy mal porque n debe ser un vector unitario y el vector que me están dando me dicen es normal al plano eso está bien pero no me dicen que es unitario y es fácil ver que no es unitario entonces si yo quiero tener n tengo que normalizar este vector y eso se logra simplemente dividiendo por la norma que es fácil de calcular que da 7 ¿cierto? entonces este es el vector n con ese vector n yo ya puedo aplicar la relación de Cochi y decir que este vector que las componentes de ese vector o sea t 1 n t2 n t3 n lo que estoy lo que estoy haciendo aquí es expandir la relación de Cochi entonces este vector es lo que acabo de escribir ahí esto es igual voy a continuar en la línea de abajo pero no me cabe allá arriba es igual a n que es 3 séptimos 6 séptimos y menos 2 séptimos por el tensor que lo tengo allí me lo voy a traer haciendo ese producto se obtiene menos 57 menos 51 96 menos 57 menos 51 96 entonces respondamos yo quiero que nos acostumbremos a a responder este vector t que nos pidieron hallar que aquí tengo mis memorias de cálculo es igual a menos 57 menos 51 y 96 en mega pascales no olvidemos nunca las unidades que sin las unidades la respuesta pierde gran parte de su sentido bastó con aplicar la relación de 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 la misma manera puedo encontrar el vector esfuerzo para cualquier otra cualquier otro vector n que me pidan en este ejercicio también había una parte b que pedía hallar hallar el vector esfuerzo sobre un plano en p paralelo al plano x1 más 2x2 más 2x3 igual a 2 ustedes saben que esta es la ecuación de un plano y lo que me están diciendo es encuentre en el punto p cual es el vector esfuerzo que actúa en un plano paralelo a este en un plano paralelo a este la diferencia entre esta parte b y la parte a es que aquí la información sobre el vector n nos la están dando de manera diferente entonces yo lo que el problema aquí es hallar n como podemos hallar n miren el vector el del plano lo puedo leer este vector 1 2 2 el vector 1 2 2 es normal al plano cierto eso se ve fácilmente de la ecuación del plano ese vector es normal al plano como ese vector es normal al plano el vector n que yo quiero hallar coincide con este vector en la dirección por lo menos pero para encontrar el vector n yo debo garantizar que sea unitario entonces el vector n sería este mismo vector dividido por su norma que se ve fácilmente que es 3 entonces n sería un tercio de este un tercio por ese vector cierto ese es el vector n si ya conozco n y ya conozco t entonces el vector que me están pidiendo es n multiplicado por t por la relación de cochi esto lo hacen lo hacen ustedes tarea completar el espacio vacío y van a obtener menos 7 35 35 y 56 en megapascales y de esa manera podría uno plantear muchos ejercicios sobre la relación de cochi practiquen también imagínense planos diferentes etc pueden repetir para terminar quiero que resaltemos algo muy importante que nos enseña el ejemplo que acabamos de hacer hay un mensaje importante en ese ejemplo cuidado con esto hay un mensaje importante miren de que estamos hablando de un punto de continuo que estamos diciendo que hay definido en ese punto un estado de esfuerzos como está representado ese estado de esfuerzos en ese punto con un tensor de esfuerzos el que vemos ahí cuantos vectores de esfuerzo podría yo hallar en ese punto a partir de este tensor infinitos aquí encontramos dos dos vectores esfuerzo diferente ahora miren que a pesar de que estamos hablando del mismo punto y del mismo estado de esfuerzos tenemos vectores de esfuerzo que son diferentes este vector que hallamos en la parte a este vector es diferente a este otro vector que hallamos en la parte b o sea son vectores distintos o sea son vectores esfuerzo diferentes insisto a pesar de que estamos hablando del mismo punto de continuo y estamos hablando del mismo estado de esfuerzos pero encontramos vectores diferentes porque encontramos vectores diferentes porque el vector esfuerzo depende del plano de corte que consideremos o sea del ejemplo anterior o sea ese ejemplo no se enseña o sea es claro que el vector esfuerzo depende del plano llamémoslo plano de corte ¿cierto? del plano que yo considere por el punto de continuo obtenemos un vector esfuerzo que puede ser diferente en general si consideramos planos de corte que también son diferentes eso se evidencia en el ejercicio anterior en el ejercicio que hicimos lo que lo que pasó fue que consideramos dos planos de corte diferentes y como consecuencia de considerar dos planos de corte diferentes obtuvimos dos vectores de esfuerzo distintos ¿cierto? eso es claro en ese ejercicio voy a ponerles la última tarea de la clase de hoy estudiar ejemplo 3.3 guión 1 de el libro de Meis y Meis del 99 que tenemos en las referencias y ustedes tienen en la biblioteca de la universidad en la biblioteca digital ese ejemplo es equivalente al que acabamos de hacer pero tiene unos números diferentes entonces mírenlo por favor y en esa sección pueden leer más acerca de estos asuntos con eso terminamos esta clase muchas gracias adiós que se me 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 me